Hola a todos, bienvenidos una vez más. En este video vamos a ver cómo modelar un gazebo. Uno de los suscriptores me envía esta imagen y me dice cómo puedo modelar este objeto con un arco aquí y este como una malla aquí en... y cómo hacerlo esto en Vectorworks. Pues lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Vamos a comenzar con el arco y lo vamos a convertir en una polilínea. Esta polilínea la voy a extruir unos 15 centímetros y me la voy a llevar a más o menos ahí. Vamos a ver, a una buena distancia. Y luego voy a utilizar estas líneas y este arco con el que he comenzado para crear una superficie en orvo. Primero la voy a componer y me voy a sacar una copia y la voy a traer justo ahí. Una vez que la tengo ahí la voy a convertir en una curva NURB y la voy a traer a este otro extremo. Con las dos curvas NURB seleccionadas voy a utilizar la herramienta de crear superficie, pero la voy a utilizar con la herramienta de superficie LOFT. Y hago clic en ambas y tengo ahí la base de la curva, de la extrusión. ¿Por qué una superficie NURB? NURB, porque necesito crear estas curvas, extraer estas curvas, estas líneas de aquí para hacer extrusiones sobre eso. Entonces lo que vamos a hacer me voy a duplicar todas estas y las voy a traer a este otro lado ya que vamos a trabajar sobre esta si no la perdemos. Lo que voy a hacer es la voy a poner en una vista lateral con una proyección ortogonal y voy a utilizar el comando extraer y voy a utilizar la que diga perdón, voy a utilizar la herramienta crear contornos y voy a generar líneas a 45 grados. Entonces le voy a decir que me cree un contorno cada 15 centímetros más o menos. Y vamos a empezar por aquí y nos aseguramos de estar cada 45 grados. Entonces ya nos ha generado esas curvas y nos las ha generado de un extremo al otro. Muy bien. Lo que vamos a hacer y están dentro de un grupo. Lo que vamos a hacer vamos a seleccionar nuestro grupo pero en este caso vamos a seleccionar nuestro grupo de la superficie NURB. Esta de aquí la vamos a mover también un poco para que no nos moleste y vamos a utilizar la curva esta y nos vamos a entrar del grupo. Y vamos a ponerlo en una vista igual frontal y vamos a utilizar crear contornos pero esta vez en el otro sentido más o menos por ahí. Entonces nos va a generar en ángulo. Vamos a salir de aquí y lo vamos a pegar en el lugar y voy a borrar la curva que no me sirve en este caso esta de aquí abajo. Voy a pegar en el lugar y traigo aquí las otras curvas que son estas de aquí. Las tengo que alinear y ya tengo la estructura para empezar. Creo que ha sido muy densa pero la idea sirve. Entonces lo que vamos a hacer voy a escoger todas estas y voy a generar un pequeño rectángulo digamos pequeñito en una vista de plantas y me es más sencillo. entonces voy a dibujar un pequeño rectángulo de unos digamos dos centímetros por dos centímetros dos centímetros por dos centímetros algo pequeño y si tengo aquí unas diez curvas lo voy a duplicar diez veces parecido a lo que hice con él en el video anterior. Entonces selecciono ambas y empiezo a utilizar la herramienta de modelo que es extruir sobre línea. Me aseguro que sea el camino correcto y empiezo a extruir. entonces ahí empiezo a generar la curva. Voy a hacer la misma operación y simplemente voy a utilizar la herramienta espejo y me aseguro de seleccionar. una vez que hemos acabado todas las extrusiones pues tenemos ahí la malla como para un ingreso a un jardín o algo y donde se pueden generar plantas. Entonces hemos comenzado con una curva NURBS hemos comenzado luego con una superficie NURBS y luego hemos utilizado la herramienta de extraer contornos para extraer los caminos y luego simplemente hemos hecho extrusiones y así podemos generar ahora si queremos podemos densificar más o menos la malla en función a la cantidad de curvas que vayamos extrayendo del modelo. Muy bien eso es todo recuerden que pueden visitarme en ResolveVectors.com o ver los cursos que tengo en Udemy.com si tienes alguna duda escríbeme al correo que ves en pantalla o búscame en Facebook y en Twitter. Gracias Tienes